En el marco de la cuarta cumbre de la CELAC en Guayaquil se realiza el encuentro de los pueblos en defensa de los procesos diplomáticos y soberanos de América Latina. La finalidad de esta actividad es integrar las opiniones e ideas de diversos sectores sociales sobre temas coyunturales de la región. El evento, que es organizado por la Cancillería del Ecuador, cuenta con la participación de varios panelistas como líderes barriales, jóvenes profesionales, mecarios y ex-cónsules. La CELAC va a emitir, vamos a emitir un pronunciamiento para la reunión que se está llevando a cabo en la ciudad de Quito, desde el 24, con todos los criterios y los pronunciamientos que tengamos de todos los sectores. Entonces, en virtud de esto, esta es una manera de posicionar a la sociedad, a todos los grupos sociales en la política exterior. ¡Gracias!